A las 9 de la mañana maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevan a cabo una consulta para determinar si se mantienen en el Monumento a la Revolución. Se espera que lleven a cabo movilizaciones. A las 11 de la mañana Jesús Zambrano y Silvano Aureoles presentan la propuesta de reforma político-electoral del PRD. Esto será en la Cámara de Diputados. A las 12 horas Gustavo Madero, Luis Alberto Villarreal y Jorge Luis Preciado presentan la propuesta de reforma político-electoral del PAN. Esto será en la avenida Coyoacán, 1546. A las 9 de la mañana Luis Videgaray, secretario de Hacienda, encabeza la Semana Nacional de Educación Financiera en Palacio Nacional. Andrés Manuel López Obrador arranca asambleas informativas en el Distrito Federal y el Estado de México para difundir su propuesta en materia energética. Hoy estará en Iztapalapa. Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de ley para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas. A las 10 de la mañana habrá una ceremonia conmemorativa por el 70 aniversario de la Secretaría de Salud en el Hospital General. A esta asisten los exsecretarios Guillermo Soberón, Jesús Cumate, Juan Ramón de la Fuente y Julio Frey. Y comentarte que a las 10 de la mañana inician los foros de debate sobre reforma energética en el Senado de la República y asiste Cuauhtémoc Cárdenas. Algo de lo que estaremos al pendiente, Carmen. Seguro, gracias Olga Carranco, buenos días.